Uff, vaya, tengo malas noticias chicos. Y no es solo un decir. Acá no hay rumor, ni filtración, ni teorías personales, ni nada. Esta noticia es la que no queríamos escuchar y lamentablemente ahora es definitiva. Ya no hay especulación ni nada. Como una especie de segunda parte maligna y oscura, por así decirlo, del tema del video que subí hace unos días ya, el de qué pasó con el doblaje latino o localización del Sparking Zero en el cual expliqué cómo Bandai se sordió y no ha contestado las peticiones de los fans. Pues aquí tenemos ya toda la información, porque finalmente la empresa de juegos de Dragon Ball se ha pronunciado al respecto. ¿Comenzamos a echar culpas ya? ¿Para entrar en un estado de negación sin sentido que no va a cambiar nada? ¿O acaso tú eras de los genios que siempre decían que esto iba a pasar, que éramos unos ilusos y todo eso? Si eres de este último caso, pues tenías razón. Leí tus comentarios y me negaba a aceptarlo. Te odio. Pero tenías razón. Y aquí estamos, chicos. Preparen los pañuelos y un buen chocolate para ir a comer, llorar y, por supuesto, dormir. A ver si cuando despierten todo esto resulta ser solo un sueño. Un muy mal y maldito sueño. En fin, bienvenidos nuevamente a Senka y Z y... Comenzamos de una vez. Maldita sea. En fin, chicos, comencemos con lo esencial. En la cuenta oficial de X de Bandai Namco Francia se ha revelado lo siguiente. Se ha escuchado las innumerables solicitudes de su comunidad quienes han pedido de manera insistente y reiterada el doblaje francés del Dragon Ball Sparking Zero. Sí, al igual que todos nosotros, toda Latinoamérica ha pedido insistentemente y ha rogado por el doblaje latino. Como ven, al parecer no hemos sido los únicos. Varios países se han pronunciado y movido para hacer las peticiones en sus respectivos idiomas. Quién sabe, quizá esto molestó o alarmó a Bandai, sabiendo que todo esto se les estaba saliendo de las manos. No podemos saberlo. Pero bueno, volviendo con los jugadores y fans franceses de Dragon Ball, estos también deseaban disfrutar de este videojuego con las voces en su propio idioma. Están en su derecho. Por eso hicieron ruido y se movieron para pedirlo. Y al parecer fue un movimiento masivo. Sin embargo, haber pedido a Bandai que nos escuche como comunidad no fue suficiente para generar un cambio real. Digo, a Latinoamérica ni siquiera nos han respondido. No alcanzó para que, por una maldita vez en la vida, Dragon Ball, o mejor dicho, un juego de Dragon Ball se ha doblado a latino. Y en este caso, francés para ellos. Pero esperen, hay más. La cuenta oficial en francés tuvo que intervenir y comunicar a los aficionados que sus peticiones no se cumplirán. La respuesta fue clara. El videojuego solo estará disponible en dos idiomas oficiales, inglés y japonés. Ya saben, los tradicionales de la franquicia de juegos. Una daga en el corazón, chicos. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué les puedo decir? Maldita sea. Sáquenme de Latinoamérica y también a los de Francia, que los saquen de Francia. En el comunicado se indicó que los fans podrán disfrutar de la experiencia del juego a través de los subtítulos oficiales, los cuales sí estarán disponibles como siempre en todos los idiomas, pero son los subtítulos. Es una situación que ya ha sido abordada anteriormente y pues claro, que refleja un tema complejo y frustrante para muchos. Al igual que los latinoamericanos, los jugadores franceses también han perdido ya la esperanza de que el juego se traduzca a otros idiomas más allá de los antes mencionados. Aunque se ha discutido ampliamente sobre este tema, la realidad es que, al menos para este título, no se contemplan traducciones adicionales a futuro ni como DLC. Y se los digo así, chicos, en crudo. Crudo, maldita sea. No va a haber nada. En fin, aún no terminamos, pero haré una pequeña pausa y continúo con más información. Los de TeleLatino me contactaron para informarles que pueden ver todo Dragon Ball, Z, GT y Super en latino y en la más alta calidad. Además de eso, cuenta con un amplio catálogo de anime de toda índole. La verdad es que vale más la pena que pagar otras plataformas de streaming que están bien caras. Además de contar con Dragon Ball, esta aplicación cuenta con muchas más ventajas. Por ejemplo, si entran a su página y descargan la app, podrán contar con múltiples dispositivos, hasta 3 televisiones y 3 teléfonos móviles al mismo tiempo. Así que sí, pueden compartir la cuenta. Contenido infinito, o sea, más de 1,300 canales de transmisión en vivo gratuito. Más de 280,000 horas de series y películas totalmente en español latino. Para quienes sean padres o tengan hermanitos o primitos chiquitos, hay una función de control parental que pueden restringir el acceso a ciertos contenidos inapropiados. Y aunque hablamos español, ellos cuentan con idiomas doblados y subtítulos. Todo esto en tres idiomas. Español, portugués e inglés. Y ya por último, los de Tele Latino me han regalado tres códigos para tener cuentas gratis e ilimitadas de por vida. Esto será al azar entre los que descarguen la app. Así que bueno, mucha suerte. Te estaré dejando el link en la descripción. Pero bueno chicos, podríamos hablar sobre todos los motivos que generaron esta pésima y dolorosa decisión por parte de Bandai. Que si Mario Castañeda nos cobró 100 pesos, que si Lalo Garza dijo que así lo quiso el cliente, que el dinero, que la localización, que si hay mafia del doblaje, que si no la hay. Y realmente pues todos nosotros sabemos que hay muchas cosas que no están bien respecto al doblaje. Demasiadas cosas. Y no solo en videojuegos, sino también en las películas y el anime. Podríamos hablar también de Akio Yoku contra Shueisha, que elijo de Toriyama y la disputa de los derechos. Pero la verdad chicos, y es que, y debo decirlo con una lágrima en mi rostro y con el corazón partido rayos, no habrá doblaje latino para Sparking Zero. Y es así chicos, no hay nada que podamos hacer. Ya lo intentamos todo. Nos podemos enojar, podemos echar culpas, analizar aquí y allá, pero no, no sirve de nada, maldita sea. Habrá que superarlo chicos, Bandai ya lo dijo, no es un rumor. La verdad es que pues no estoy contento, la verdad para nada, porque yo quería ayudar a traerles el latino en este juego, pero pues a veces hay cosas que no se pueden lograr, que se salen de nuestras manos. Sus dueños, o sea el cliente, no quieren y punto. Lo que sí puedo hacer es tratar de al menos regalarles una copia de Sparking Zero a alguno de ustedes, como lo hemos venido haciendo ya desde hace semanas. Y pues de hecho, la próxima semana haré un sorteo. Ya saben, uniéndose a membresías, dejando supergracias o superchats, y los estaré anotando como siempre. Y desde luego, para quienes me sigan en Patreon. Pronto haré también un super torneo de artes marciales donde el ganador se llevará una copia. Para participar, y lo tengo que avisar aquí en un video si no nadie se entera, debes contar con una buena conexión a internet y el emulador PCS-X2. Y claro, la ISO del Tenkaichi 3 clásico, y quizá la del BT4. Vaya, estar familiarizado con el juego, para poder dar un buen enfrentamiento cuando participes en el torneo. Y claro, unirse al servidor de mi buen amigo Medatrox, que te estaré dejando en la descripción y el primer comentario fijado. Vuelvo y repito, solo gente que vaya a participar en el torneo y tenga experiencia en el juego, debería unirse a este servidor para poder participar en el futuro torneo. Así que les deseo mucha suerte y esperemos el torneo quede bien épico. Entre varias noticias más, les dejo este épico fragmento de un gameplay filtrado de Sparking Zero que grabaron el otro día, donde vemos un brutal choque de poderes entre la Genkidama de Goku y un Kamehameha de Yamcha. La verdad es que tengo que admitir que está genial y me sorprende cómo cada vez vemos más y más de este juego que está a unas cuantas semanas de salir. Sin duda alguna, ya quiero jugarlo. O por cierto, ya que estamos en el tema, la vez pasada se habían filtrado unas imágenes de Team Gohan Super Saiyan 2 y Cell Perfecto, ¿recuerdan? Subimos video al respecto. Habíamos dicho que posiblemente en el próximo tráiler nuevo iban a salir. Y pues no, solo tuvimos un vistazo a la saga Saiyan y a la de Name. Quizá luego salga la de los androides y Majin Buu. Pensábamos que íbamos a ver a Cell Perfecto en el tráiler y no. Por suerte, hace días se filtró un gameplay corto donde lo vemos enfrentarse a Majin Buu. Y aquí se los muestro. ¿Qué opinan? Esperemos tener más filtraciones interesantes los próximos días sobre este hermoso videojuego que perfecto no es. Perfecto sería si tuviéramos el maldito doblaje latino. Ya, ya, calma. Ya, hay que superarlo. Ya por último y para despedir el video tenemos, sí, otra mala y lamentable noticia. Este pasado día 6 de agosto se nos informó el fallecimiento del maestro Roberto Zen, veterano actor de doblaje quien dio vida a muchos personajes. Entre ellos, compartió junto a Ricardo Burst el honor de darle voz a Mr. Satan, quien sería su trabajo más reconocido en Dragon Ball. Además también de darle voz a otros personajes de la franquicia como el General White y el General Red de la Patrulla Roja. Así como haber sido la voz del dragón de hielo de tres estrellas en Dragon Ball GT. Me gustaría finalizar este video rindiendo tributo a tal leyenda, otorgando un minuto de silencio en el final de este video en su memoria. Muchas gracias por ver chicos. Hasta el próximo video. Gracias por ver el 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 video.